¡Suscríbete al canal! Por eso, pónganse su impermeable y acompáñenos en esta aventura electroacuática. ¡Gracias! Energía hidroeléctrica, una aventura electroacuática. Miren, este es el río Grijalva. Es un río enorme y muy caudaloso. Por eso, expertos ingenieros decidieron aprovechar su agua construyendo importantes presas para generar la energía eléctrica. Las presas son construcciones que sirven para acumular agua en ciertas zonas. Esta agua proviene de los ríos y los ríos se forman con la lluvia. A este sistema de presas de la Comisión Federal de Electricidad le llaman Complejo Hidroeléctrico Grijalva. Las cuatro presas más importantes son Langostura, que tiene el vaso más grande. Chihuacén, que tiene una cortina de roca impresionante. Malpaso, sus paisajes son bellísimos. Y Peñitas, que es la última del sistema. Juntas, forman el sistema de generación hidroeléctrica más importante en todo el país. ¡Chispa! La enorme cuenca del río Grijalva inicia en Guatemala y desemboca en el Golfo de México. Las poderosas aguas de este río son aprovechadas por las cuatro presas de este importantísimo sistema hidroeléctrico. ¡Esta vista sí que es espectacular! ¡Realmente es increíble que este acuático paisaje sea tan importante para todo el país! Y todo gracias a la fuerza del agua del río Grijalva, que hace funcionar estas impresionantes centrales eléctricas. ¡Vamos con nuestro loco, pero inteligente amigo, Avalix, para que nos expliquen cómo es esto posible! Hola, ¿cómo están mis queridos curiosos e indagadores futuros científicos? El día de hoy veremos la fuerza que tiene el agua. La fuerza es tanta que puede mover cosas. ¿Qué? ¿No me creen? Bueno, pues lo comprobaremos. Lo ilustraremos con un ejemplo. Aquí tenemos un tinaco. El cual cuenta con tres orificios. ¿De cuál de los tres orificios creen ustedes que el chorro de agua salga con mayor fuerza? ¿Arriba, en medio o abajo? ¿Lo vemos? El chorro de agua que sale con mayor presión es el de estar abajo debido a la altura y la presión que tiene en este punto es tal que sale con mayor fuerza. Incluso puede mover cosas como esta turbina. ¡Tarán, tarán! Lo mismo pasa dentro de una central hidroeléctrica, en donde se aprovechan la altura y el volumen del agua contenido en una presa, para poder así provocar la presión suficiente que pueda mover las turbinas. Por fin hemos llegado a una de las plantas del sistema. ¿Qué les parece si mientras Jaime aterriza, vamos con nuestro set de amigos para que nos expliquen cómo funcionan estas plantas? Hola, soy su jefe amigo. Tengo una misión muy especial que cumplir con ustedes. Acompáñenme a conocer cómo funciona una central hidroeléctrica. Gracias a una cortina construida en el cauce de un río, se forman presas que almacenan agua, acumulando de esta forma grandes cantidades de energía en ella. Esta energía se libera por unas compuertas que dejan salir el agua de la obra de toma, cayendo con una gran velocidad por tuberías de presión. La caída es tan fuerte que mueve ruedas provistas de aspas llamadas turbinas. Estas turbinas dan movimiento a los generadores en donde se transforma la energía del movimiento en energía eléctrica. Después, los transformadores se encargan de elevar el voltaje o impulso de la corriente eléctrica para llevarla a la subestación, y así poder transportarla hasta las casas e industrias. Vamos con Jaime, quien está en la cortina de enrocamiento más grande del mundo. Esta es la cortina de roca más grande del mundo, y está aquí, en la central hidroeléctrica Manuel Moreno Torres Chicoacén. Acompáñenme a subirla. Esta cortina está hecha de corazón de arcilla, que es un material impermeable, y mide 262 metros de altura, casi lo mismo que 26 autobuses formados en línea recta. Gracias al gran tamaño de esta cortina, se forma una altísima caída de agua, provocando así que el agua entre a las turbinas con muchísima presión. Por eso, esta es la planta que genera más energía hidroeléctrica de todo el país. Imagínense, genera 1500 megawatts, con lo que se podrían prender 15 millones de foquitos de 100 watts. Y aquí, en las profundidades de la tierra, se genera energía eléctrica. ¿Quieren conocer las plantas subterráneas? Bueno, pues pónganse su casco y vengan conmigo. Las máquinas se encuentran en el subterráneo de un cerro que está junto a la presa, a 200 metros de profundidad. Por eso debemos entrar por este enorme túnel. Sandra ya está en la casa de máquinas y va a enseñarnos una turbina. Vamos a echarle un vistazo. Esta turbina funciona muy parecido a la turbina que nos mostró Amperix y es totalmente igual a las turbinas que se encuentran instaladas en la planta. Fíjense muy bien, el agua llega hasta las turbinas y golpea con tanta fuerza en sus aspas o álabes que logra que la turbina gire. La velocidad a la que giran los rotores de estas turbinas es aproximadamente de 126 revoluciones por minuto. Imagínense. Claro que todas estas máquinas requieren de mantenimiento, así es que se utiliza una enorme grúa para poderlas mover, como esta que tenemos aquí arriba. Los equipos que se utilizan en la planta pesan muchas toneladas, por eso se utilizan grúas en el mantenimiento de las turbinas y los generadores. Voy a enseñarles cómo son estas máquinas vistas desde arriba. Abajo de estos círculos azules se encuentran las turbinas y los generadores, que a diferencia con otro tipo de plantas eléctricas, aquí se encuentran instalados en forma vertical para que el túnel sea más profundo y la caída del agua gane más altura y tenga más fuerza. La energía del agua mueve las turbinas, transformándose así en energía mecánica. Como el eje de la turbina va conectado a la flecha del rotor del generador, también lo hace girar, en medio de grandes imanes que mantienen un campo magnético intenso, produciendo así corriente eléctrica y un gran impulso llamado voltaje. Así se genera la energía eléctrica. Para construir esta casa de máquina subterránea, realmente se necesitó de un gran trabajo. Y saben una cosa, en este momento Jaime se encuentra en una obra en construcción en Chicoacer. Así es que, ¿qué les parece si vamos con él para que nos lo enseñe? Para construir una planta hidroeléctrica se necesita del esfuerzo de muchísimas personas porque deben trabajar debajo de la tierra durante varios años.